Hola amigos de YouTube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy voy a hacer una prensa con tubo de PVC Lo he visto en otros videos por ahí de YouTube y eso Y quiero probarla, yo creo que no va a funcionar muy bien Además quiero mostrarle un poquito lo que ando para los próximos videos No he podido trabajar mucho a causa de la lluvia, del mal tiempo Como han visto trabajo sencillamente fuera Porque no tengo un buen espacio para estar allá Así que, bueno, manos a la madera Bueno, básicamente esto es lo que se llama una prensa de resorte, verdad Es simplemente un pequeño resorte de hierro Y dos partes plásticas que hacen una pinza Está pensada para sujeciones rápidas No tiene una extremada fuerza Pero mantiene dos piezas juntas lo suficiente como para poder encolar o tornillar Son muy prácticas y realmente no son muy caras En YouTube he visto varios videos que utilizan tubos Y dos pedacitos de madera para hacer prensas que hacen una acción similar Aprovechando esta propiedad que tiene el plástico de la memoria, digamos, de volver a su lugar Básicamente, toman un tubo de PVC Este es un tubo de PVC de unos 50 milímetros de diámetro, verdad Y, bueno, corta una rodaja del ancho ahí que uno quiera para hacer la pieza Y luego se le hace una apertura Y se le ponen dos pedacitos de madera Con unos tornillos de esta forma Ya, para hacer la prensa Que es lo que voy a hacer ahora Simplemente voy a montar en mi tornillo de banco El pedacito de PVC Ahí ya no se mueve Voy a proceder con una sierrita A cortarlo Ya está Todos estos plásticos en general los podemos cortar y los podemos trabajar Casi igual que la madera Los podemos usar la sierra, hacer rucho, lo que tengamos Y ahora simplemente Buscamos dos maderitas más o menos iguales Y la idea es esta Fijarla con unos tornillitos Bueno, estos van a pasar un poquito para el otro lado Tendrían que ser más cortos Pero para probar Bueno, ¿ven? Ahí lo debe pasar uno Es mejor si hacemos un agujerito Con una broca finita Una broca de 3 milímetros 2 milímetros Pero bueno, una vez que pasamos uno El PVC es durito, pero no tanto, ¿no? Ahí ya tenemos el primero Más o menos a la misma distancia Voy a poner el segundo De la misma forma Ya Ya Listo Ahí están puestos las dos Bueno Como me imaginaba Desde un principio Si bien es verdad Que hace la acción Digamos que vuelve El problema es Que realmente La La fuerza Que tiene de sujeción Es muy poca Realmente no No funciona De hecho Yo hice Varias pruebas Con distintos tipos De tubos ¿Verdad? Esta es una manguera De dos pulgadas De polipropileno Que se usan para agua Normalmente Hecho también con tubos de PPR Este Con tubos de De otros plásticos De distintos tubos de agua De distintos plásticos Esta tiene más fuerza Es mucho más grande también, ¿no? Este Pero igual y todo No es lo mismo Que esto Que es algo mucho más simple Y que tiene mucho más agarre El otro tema Es que con el tiempo El plástico Se va deformando ¿Ya? Y va perdiendo esta curvatura Entonces empieza a quedar abierta La pinza ya no cierra ¿Mmm? Entonces ya la prensa Deja de ser útil Para nosotros Como les decía Este tipo de prensas Este tipo de resorte Son muy útiles En determinadas situaciones No solamente para encolar Por ejemplo Juntar dos piezas Son bastante firmes Tienen movimiento Obviamente hay que usar varias ¿Eh? Si acá ponemos Tres o cuatro Ya esto no se mueve Para perforar Para un montón de cosas Como cualquier otro tipo de prensa También sirven Como manos auxiliares Por ejemplo Si tuviera que Armar un cajón Digamos Con estas dos tablitas Aquí Y ahí Atornillar O Esta tabla se me cae Entonces ¿Qué es lo que hago? O esta La que fuere Pongo la prensa De esta forma Haciéndole como una patita Que me mantiene La tabla en su lugar Entonces ya fácilmente Yo puedo trabajar Tranquilo Puedo ir aquí Poner los tornillitos Lo que sea Sin tanto problema De que se me vaya a ir A un lado La otra pieza ¿Verdad? Como manos auxiliares Podemos decir Con estas otras piezas También podría hacer lo mismo Pero otra vez Lo que les decía ¿No? Que no tienen realmente Una gran estabilidad Como pueden tener Estas otras Y se complica un poco A la hora de De trabajar ¿Verdad? Que se mueve muy fácil Porque no está agarrando Esta en cambio Si la trata de mover Se mueve Pero ya no tan fácil Esta otra Que agarra un poco mejor Es la que mejor me quedó Digamos En cuanto a fuerza Ahí ya Se mueve Más o menos como esta No tanto En definitiva Este tipo de soluciones A mi no me han resultado He hecho otras Que veremos más adelante Que sí que me han resultado Tipo Prensa C En madera O otro tipo de cosas Unos sargentos largos Que son muy buenos Los vamos a ver En el próximo video Este Para hacer Paneles con tablas Para poder procesarlas bien La verdad Que son espectaculares Y son las cosas Más sencillas que he visto Pero para este tipo De tarea Prefiero seguir usando Estas comerciales Estas son Muy ordinarias Chinas Salieron muy poco No sé Algo así como Dos dólares Entonces En definitiva Aquí Aunque esto Me haya salido nada Si no me cumple bien La función Prefiero Seguir usando La original Así que nada Les quería mostrar En que ando Bueno Ando mejorando La mesa de trabajo Mesa de corte Eso lo veremos En un video Más adelante Y ando terminando De hacer el Taladro de banco Aquí está la base El soporte Donde va a ir el taladro Puesto Y aquí ya está hecho Del carrito Del carrito que sube Y baja Aquí de este lado Tengo la La palanca Bueno El próximo video No sé si Esta semana O la que viene Ya va a salir Terminado Y vamos a ver En detalle Como se hace Y Y que funciones Cumple Y si realmente Nos sirve Como para sustituir Un taladro de columna Un taladro de banco En condiciones Bueno amigos Esto fue todo Muchas gracias Por los minutos prestados No olvides darle like Si te gustó el video De suscribirte De apoyarnos De preguntar De si tienes Alguna sugerencia Si te parece Que hay algo mal Que se podría hacer Distinto para que funcionase Preguntalo abajo Y Y Hablemoslo Así todos Crecemos La idea de este canal Es poder hacer cosas Con poco Y que nos rindan Que sirvan para mucho Que sean cosas simples Que cualquiera pueda replicar En su casa No cosas Extremadamente Complejas Que Tienes que tener Un millón de herramientas Para hacerlas No Cosas bastante simples Soluciones realmente Que nos permitan Poder seguir adelante Con esta tarea De De darle Vida A objetos de madera Sin tanto Parafernalia Bueno Si te gusta el canal Ya les dije Suscríbanse Comentarios Lo que quieran Muchas gracias Por los minutos prestados Y nos vemos En el próximo video